Es que Wendy Guevara ya respondió los rumores que se están llevando a cabo ahí entre la gente de que puede ser que la novela donde van a participar ella y Nicola no se lleve a cabo. ¿Cómo? Ayer estaba durante... pues estaba ya cenando, ¿no? Y dice, ay, a mí siempre que ando cenando me gusta hacer en vivo. No sé por qué, se me antoja. Y a todos se nos antoja lo que ando cenando. Pero bueno, el punto es que después de un rato le preguntan, oye, Wendy, ¿qué pasa con la novela? Dicen que se va a cancelar. Y entonces Wendy solo contestó que siguen en pláticas. Dijo, pues es que seguimos en pláticas, hermanas. O sea, todavía yo no sé si sea por cuestión de tiempos, porque como Nicola y Wendy los dos están muy ocupados, yo no sé si sea algo sobre eso, porque hasta dijo, pero pues si no se hace algo así como de que sí existe la posibilidad de que no se haga. O sea, siguen en pláticas. No ha confirmado que no se vaya a hacer, pero esto de que siguen en pláticas, pues quiere decir que están en una... Está como alargando. Que están como viendo si se va a poder hacer o no. O sea, una negociación. No sé a qué se deba, no quiso hablar más. Solo le dijeron, ay, ya empezaron las amigas, porque iba con las amigas ahí con la Salma. Y ya empezaron pues como a hablar de otras cosas. Pero no confirmó, ni negó que se hiciera o se cancelara la novela. Tampoco Nicola ha dicho nada sobre esto. Uy, apenas que la hija de Sergio Mayera había entrado. Ay, apenas. Bueno, no, pero a lo mejor ella sí se queda. O sea, es que la cosa es que la novela se va a hacer. Ellos salen del programa después. La cosa es que la novela se va a hacer, pero lo que está en pláticas es si van a participar Nicola y Wendy. Mira, dice por acá, Nico dijo que sí cuando fue con las fans a comer. O sea, entonces la que está en pláticas ha de ser Nicola. Ya está Wendy. Wendy. Pero bueno, ahí está el rumor. No sé quién sacó este rumor, oigan. No sé de dónde sacaron este rumor, porque ninguno de los dos lo había dicho, ni lo había confirmado ni nada, o lo había dejado ahí como para que nosotros lo entendiéramos, ninguno de los dos. Yo no sé de dónde salió este rumor, pero pues esperemos que no sea cierto. Esperemos que sí estén ahí Wendy y Nicola, porque aparte se sabe que esa novela se va a ver por ellos. O sea, va a ser. El éxito va a ser, si está Nicola y Wendy en la novela, éxito asegurado. Si no, seguramente va a quedar en una de las tantas novelas que ha hecho Televisa, y pues nomás la ven las señoras. Porque realmente yo hace mucho, antes de la Casa de los Famosos, y se los confieso, antes de la Casa de los Famosos, yo no veía Televisa. Yo no veía nada de Televisa. No, yo mejor me quemaba series turcas. Ay, mira. Pero bueno. Aprendiendo de cultura. Para ver si me agarro un árabe. Pero bueno, ya hasta aquí llegó esta información. Si les gustó este video, recuerden dejar aquí su like, compartirlo y suscribirse a este canal. Ya corta.